Lo habíamos anticipado, ya estamos en comunicación con Diana Balbín, ella es consejera escolar del Frente de Todos. ¿Cómo estás, Diana? Gracias por atendernos. Bienvenida a Informadísimas. Ahí estamos. ¿Se escucha? Perfecto, ahora sí. Bueno, Diana, contanos un poquito cómo vienen trabajando desde el Consejo Escolar y las actividades que están realizando a pesar de esta cuarentena. Sí, bueno, unas cuantas son las actividades y los frentes de trabajo que nos encuentran ahí, viendo cómo pasar de la mejor manera y cómo ayudar de la mejor forma a pasar estos tiempos que son difíciles para todos y todas. Así que, bueno, ahí tenemos como una agenda bastante cargada en todo lo que compete al Consejo Escolar y también a los equipos de trabajo que hemos consolidado ya hace un tiempo. Así que, bueno, ahí estamos tratando de tener algunos avances e iniciativas que den respuesta a lo que nosotros creemos que, bueno, es responsabilidad nuestra, aún siendo un espacio minoritario en la representación, tanto en el Consejo Escolar como en el Consejo Deliberante, a situaciones que por ahí están complicando a muchos estandilenses. ¿Por ejemplo? Uno de los ejemplos es, bueno, de cara a las dificultades que se observaban en el acceso a la conectividad en nuestro distrito. Bueno, en general, ahí tuvimos una... elaboramos un proyecto en conjunto, tanto del Consejo Deliberante como del Consejo Escolar, y en conjunto también con distintos actores que estaban preocupados por esta temática. Esto nosotros lo retomamos de lo que fue el trabajo, digamos, pre-pandemia. Nos surge en nosotros la preocupación por este tema de poder acompañar las trayectorias educativas desde los lugares en donde nos encontremos, porque nos pasa así también, somos muchos los compañeros que estamos trabajando y siempre desde distintos lugares poder aportar, ¿no? A que cada vez haya más y mejor educación en nuestro distrito. Así que, bueno, con esa intención observamos, bueno, la posibilidad que lo tomamos de elaborar un proyecto que dé cuenta o que nos ponga a discutir de qué manera nosotros en nuestro distrito, desde nuestro municipio, se pueden hacer cosas para favorecer o para reducir, que así se termina llamando el programa, las desigualdades en el acceso a la internet. Ahora, Diana, ustedes antes de este proyecto, imagino, habrán hecho un relevamiento de barrios o de chicos que, bueno, no han podido incluirse en la parte educativa. Sí, no es que no se han podido incluir, porque de hecho nosotros estamos mirando un universo que está incluido y está con, digamos, está realizando tareas, pero con mayor dificultad. El que no tiene acceso a internet que el que sí la tiene. Entonces, nuestra idea era sobre los que, aún con trabajos realizados y manteniendo el vínculo con la escuela, podríamos desde nuestro lugar elaborar un proyecto para poner al municipio en posibilidades de dar una respuesta. Claro, por eso, a eso apuntaba mi pregunta, Diana. Sí. A cuántos chicos o cuántos barrios, o no sé si lo tienen delimitado por familia, son los que no tienen el acceso o poco acceso por esta mala conectividad en algunos casos, o nula en otros. Sí. Ahí nosotros lo que hicimos en un primer momento es nutrirnos de nuestra propia experiencia. Ya digo que somos varios en los equipos que estábamos cumpliendo, yo estuve hasta mayo en la dirección de una escuela, así tenemos unos cuantos compañeros que están con la mirada general de las instituciones. Claro. Después tenemos también compañeros que participan de organizaciones barriales o que son referentes y que nos trasladaban esa dificultad. Lo que sí teníamos era lo variable de ese número, que es un universo, yo como mamá también lo vivo, digamos, eso nos atraviesa a todos, las posibilidades de en lo inmediato reconfigurar los procesos de enseñanza, también a nosotros, para acompañar a nuestros hijos en casa, con un celular no es lo mismo que tener uno cada uno. Entonces, lo que observábamos era que era muy diversificada la cosa, en poder pensar que, por eso armamos un proyecto que tenía que ver, en la intención general, es de poder dar respuesta a ese universo que nosotros ahora tenemos el número porque, el número, eso, que es variable, un número estimado que ronda los 3.000, que eso surge de un relevamiento que se hace en las escuelas. Bien, a eso apuntaba. Pero que es muy variable, eso es muy variable, porque nos pasa, no es lo mismo la familia, la posibilidad de conectividad que tiene con sus recursos a principio de mes que a final de mes. No es lo mismo un alumno que está entre las cuatro avenidas al que está en un paraje rural. Exactamente. Porque la conectividad, y por ahí no es un problema económico, sino que tiene que ver con otra cosa. Entonces, atendiendo esa diversidad, lo que nosotros proponemos en el programa es que se haga un relevamiento que es un número que se construye, por eso es armar una mesa de trabajo para poder hacer ese seguimiento, tener una devolución, si es que se implementa, para ver cómo eso va mejorando, si se puede o no. Ahí nosotros pensábamos concretamente, cuando uno piensa así en todo lo que hemos tenido que transitar hasta ahora, y seguramente lo que nos quede, uno ve, bueno, hay algunos fondos que uno estima que pueden estar disponibles para poder afrontar esto, que también uno dice, bueno, tiene que haber un presupuesto para... Claro. No puede uno decir livianamente, bueno, hagamos esto y resolvemos esto, y bueno. Y ahí nosotros pensábamos, por ejemplo, en el dinero de fondo de financiamiento educativo, aún con esa misma intención, que es el pase, que tiene que ver con la accesibilidad de los alumnos en épocas que no tiene que ver con una pandemia, en la época de presencialidad, en el traslado... Claro, que hoy no se están usando. Eso no se está usando, es poder, bueno, poder... eso como una posibilidad, después por ahí pueden haber... ¿Cómo sería la modalidad? No sé, comprar un paquete de datos a la familia que lo necesiten, pagar el internet si es que por ahí pasa y la familia no puede pasar, o sea, ¿cómo sería la implementación? Sí. Ahí nosotros lo que pensábamos en esto que es diversa la situación, tener líneas diversas para ampliar el conjunto. Entonces teníamos, por un lado, la posibilidad de la compra de datos, con un relevamiento del que tenga eso, esa situación, de que sea un problema de datos, tener una mirada también sobre la accesibilidad, y por eso hablábamos de la posibilidad, de ampliar los puntos de acceso libre a internet en los lugares públicos, o que abarquen algunas barriadas. Eso resolvería otra parte del problema. Otro tenía que ver, cuando nosotros hicimos la carga, teníamos muchas familias que por ahí, aún con los portales de acceso gratuito que había, necesitabas una mínima carga. Y en eso depende del momento del mes, eso iba variando. También pensamos en la compra de dispositivos de memoria, cargas de memoria, cosa de que en el momento del encuentro en la escuela a retirar el módulo alimentario, o a retirar los cuadernillos, que esas cosas también se siguen haciendo, digamos. Lo que nosotros proponíamos es una cosa más o varias cosas más para acompañar todo lo que se está haciendo, que es un montón y es súper variado. Todo eso tenía que ver con tener una mesa de trabajo, primero la decisión de poder afectar algún presupuesto para avanzar en presupuestar cuántos pendrives serían, por ejemplo. ¿Cómo se ejecutaría la carga de datos para una familia? Eso tiene que ver con un laburo sí o sí que es intersectorial, que es sentarse y hacer numeritos. Sí, sí, es un trabajo. A poder hacer una evaluación. Pero yo creo que, bueno, con todo lo que se está haciendo, era algo que realmente cuando empezamos, que fue alrededor de junio a pensar en esto, era algo que nosotros lo creíamos como, bueno, va a salir, decíamos nosotros. Va a salir porque, bueno... ¿Cuándo lo presentaron, Diana? Nosotros lo presentamos en el Consejo Escolar en septiembre. En junio empezamos a hacer el bosquejo, a tener las primeras reuniones, también tuvimos reuniones de la parte técnica, con referentes de tecnología educativa de la provincia, digamos, porque también hay recursos de la provincia volcada, pero era nuestra intención desconocer eso. Lo presentaron en septiembre. ¿Y cuándo, no sé qué día estamos en octubre? ¿Cuándo? El primero de septiembre lo presentamos en el Consejo Escolar. Sí. Y en dos sesiones lo que se acordó fue aprobar, de manera general, con debates que fueron enriquecedores y que, bueno, eso se aprobó en general, no en lo particular, y se habilitó, bueno, el paso, el otro tratamiento y va por el Consejo Deliberante, que ahí también se presentó a mediados de septiembre, se trató en dos comisiones, y ahí eso fue girado al Ejecutivo, y ahí está, por eso también es nuestra preocupación y nuestra intención. Claro, porque queda, que se apuren porque queda, porque queda poquito de clases. Queda, sí, de todas formas, ahí también, esto que nosotros lo pensamos, en la urgencia de la pandemia, el proyecto está pensado como para que tenga continuidad, porque de la misma forma que nosotros no vamos a volver a la escuela que teníamos en marzo, el acceso a la conectividad va a seguir siendo algo que marque o fortalezca la igualdad o agudice las diferencias. Un apoyo. Diana, y ya que hablamos de educación y dijiste, bueno, no vamos a volver como antes, y en el mundo se ha hecho también esta vuelta a clases, que en realidad muy poco fue el tiempo que se cortó, se está viendo desde el Consejo Escolar en esto de trabajar para poder encontrarse en lugares al aire libre, así como los chicos se juntan a hacer un deporte con todos los protocolos, los cuidados, esto de poder, más que nada por lo psicológico y lo anímico, de juntarse en un patio, en una plaza, en un club, a dar algunas presencialidades con, no sé, cómo se están haciendo... Ahí lo que se está trabajando, y mucho, y en distintos espacios, es el plan jurisdiccional de regreso seguro a clases, que eso es un documento que es del gobierno provincial, que es lo que se acordó al nivel de provincia, y es muy, muy claro en términos de lo sanitario, ahí, digamos, el tema para nosotros, hay una cuestión que es educativa y que tiene que ver con esto de, bueno, cómo uno piensa que sus hijos o los niños están mejor y seguramente va a ser dentro de la escuela o pudiendo asistir, el tema que lo que nos guía a nosotros es lo sanitario, cuando se resuelve el tema sanitario, se va a hablar pura y exclusivamente de educación sin esa preocupación. Sí, bueno, a ver, hoy veía... Hoy veía... Hoy veía... Tiene que ver con la posibilidad de pensar ese retorno cuidado en los lugares que, bueno, a hoy creo que son 24 distritos de la provincia que tengan nula o baja circulación del virus. Hoy estaba viendo en Italia, donde hay un rebrote con, bueno, aparentemente ha mutado el virus con mucho más contagiosidad, y bueno, en esto de que en Italia, Alemania, no cortan las clases, estaban las modalidades al aire libre, mostraban una escuela como, bueno, aprovechar el tiempo lindo, porque después los inviernos acá son muy crudos y también sería contraproducente, ¿se estudia eso de, a pesar de que la circulación va a seguir, bueno, poder encontrarse, más que nada, por lo anímico, por lo psicológico, por el encuentro entre pares, porque, a ver, el conocimiento, un año más, un año menos, se van a ir tomando, los chicos pueden aprender rápidamente, pero lo otro? Sí, ahí, bueno, yo insisto con esto. Digamos, el plan jurisdiccional, que es todo lo que nos ordena a nosotros para trabajar desde el consejo escolar, autoridades educativas, todo lo que es educación, va a tener que ver con esa condición de cuidado de la salud primordial y urgente para no aumentar el riesgo que, bueno, nosotros estamos transitando, pareciera el pico de la pandemia. Sí, en este momento estamos complicados. ¿En qué fase, recordadme, deberíamos estar para poder aplicar el plan, este plan? Por fase, en fase 5. En fase 5. Fase. No, 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 no cómo está la infraestructura para volver. Es cierto que nosotros, cuáles son las condiciones y qué elementos de higiene, de limpieza y desinfección tiene que haber, cómo sería la dinámica del transporte y del traslado, tanto de personal docente como auxiliar, con cuánto personal se contaría, cuál es la condición del agua que se consume en las escuelas, todo eso se está trabajando ahora de manera... Eso te quería preguntar, Diana, están aprovechando a realizar, no sé, arreglo de baños, siempre los edificios es como una casa grande que se van rompiendo cosas permanentemente y que hay que apuntalar. Están aprovechando... Sí, en eso se está por ahí, se ha avanzado. Nosotros también venimos de años muy complejos para las escuelas, los últimos años tanto... Yo pensaba, bueno, no hubiera sido por ahí la misma caída... En la pandemia nosotros nos encuentran como bastante preocupados ya de antemano por las situaciones de las familias, las condiciones en las que estaban y siguen estando muchos de los edificios escolares, y en eso se está volcando fuertemente hay, de parte del gobierno de la provincia, líneas de financiamiento que atienden específicamente a la cuestión de la pandemia COVID-19, que tiene que ver con obras de gas, con arreglos de techos, con obras como muy, muy integrales, de creo que son 38 millones de pesos que van a estar siendo ejecutadas con esto de poner en condiciones de lo grueso, grueso, grueso... Sí, ahí se está yendo por etapas, se priorizó el tema de gas, de los sanitarios, la provisión de agua... En eso es como que ha habido un vuelco de recursos... Sí, sí, hay que aprovechar todo este tiempo para, bueno, ir reacondicionando todo lo que son los edificios escolares. Diana, nos quedan muchos más temas, pero nos hemos quedado sin tiempo. Sí te pedimos, por favor, que en cuanto a este proyecto salga a la luz, se pueda poner en funcionamiento, ojalá sea lo más pronto posible, nos avise si nos volvemos a contactar. Bueno, Cecilia, yo les agradezco y bueno, y reitero esto, nuestra preocupación es que se pueda tratar el proyecto en el Consejo Deliberante, que podamos tener esa instancia que tiene que ver con la participación democrática y el funcionamiento, y poder ponernos de acuerdo en esto, que nosotros entendemos que con voluntad política y con acuerdos es una respuesta que muchas familias están necesitando. Sin duda. Así que bueno, muchas gracias. Gracias, gracias por esta comunicación con la radio del canal del ECO, Diana Balvin, ella es consejera escolar del Frente de Todos, charlando aquí en Informadísimas.